Aquí sigo desprendido, yo no salgo cuido, yo no soy ni grifo Pero me la rifo con mis camaradas, es que no le guste que se vaya la chingada Son pura mamata lo que dicen de mi, respeto a mi compa, el respeto no es para ti Ya sabe mi compa que yo no me rajo, el que se meta con ellos lo mando al carajo Me miran solito, pero no andan solo, al chile el chamaquito Por mentiroso eres como Pinocho, te metes conmigo, te doy con la 38 Te agarro a patadas, te agarro a vergasos, te metes con mi compa, te agarro a plomazos Te agarro a plomazos, Jotos A mi no me importa tu pinche vida, ni tampoco lo que digas Sé que me tiras, pero no pienso gastar mi pinche saliva Para tirarte, para matarte, para tumbarte Pues claro que si, porque yo si soy cantante Tu letras me las presumes, pero no valen nada Yo aquí sigo cantando con todos mis camaradas Sacando buenas letras que suenan muy bien carnal Mejor dame mi material y pásame la instrumental Buenas canciones aquí en mi house En mi life, en mi life, mi nombre si es especial Mi nombre si es especial, loco Yo, yo, yeah Es el NC Luis 97 Es el VH Flow En el micrófono Y en el beat Locos, ahí quedo Oh, yes